Yo en lo único, y toda la gente sin dinero Para mi comandito sonido suertagenero ¡Muy pa' de la vida de la vida! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Todos los días, vida mavera Produciendo mi amor Cuando le flotó una mañana Al tanto el vuelo se marchó ¡Déjame yo! ¡Déjame yo! ¡Ay, qué amor!